qué rey mi gente los saludos compa el pariente que estamos en un negocio en ures sonora donde elaboran jamoncillo y quiero mostrarles cheque nomás aquí estamos en la entrada del negocio que se llama jamoncillos cayetano cheque nomás aquí vamos a entrar les voy a mostrar yo de qué se trata aquí este negocio de jamoncillos como lo elaboran y vamos a platicar un poco con las personas cheque qué bonitos murales aquí en la entrada de jamoncillos cayetano vamos a ir por este pasillo miren chequen qué bonito jardín estamos en ures sonora mi gente en ures sonora jamoncillos cayetano y aquí vamos a entrar a ver cómo elaboran el famoso jamoncillo pues aquí hemos en entrada miren aquí hay muchas monturas tienen varias monturas cabezas de ganado aquí tienen quiero mostrar primero aquí miren chequen la cita que tienen aquí miren muy bonito el negocio muy bonito establecimiento miren aquí están unos venados no sé si los vendan estos y sean para la venta ahorita vamos a preguntar también chequen nomás miren qué bonito está todo y aquí vamos a entrar ya lo que es pues la fábrica de jamoncillo aquí andamos con estos chavalones y aquí andan elaborando el famoso jamoncillo sonorense y aquí está mi amigo aquí con este bate como como es el proceso oiga de para lo que es el para lo que es el jamoncillo por allá afuera están cociendo de allá allá ahí ahorita están cociendo ahorita vamos a ver ese proceso entonces chequen esto viene siendo como si yo no ok miren aquí aquí andamos aquí con la bueno que los chavalones ya andan ya haciendo lo que es ya le tiene agarró el cálculo ya tiene muchos años aquí haciendo como si yo siete meses pero ya le agarró miren chequen nomás miren que chulada mi gente de jamoncillo camonsuros sonorense y vamos a ir a la parte donde los donde los donde los cuesten donde los cuesten oiga los 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 venados son de adorno nada más o yo pensé que ahora le son de adorno está muy suave la entrada los quiere comprar la gente no quiere comprar la gente no si es que está muy suave qué tal oiga y aquí o sea el proceso es allá allá lo 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 baten en el abril ya lo sirven aquí primero lo cocinan afuera verdad ahorita vamos a pasar a ver allá y luego aquí lo lo hacen y usted que lo que hace lo empaca y aquí tienen coyotas este que viene siendo esto ya también igual para juntar como un panecito tostado y todo el rollo cuántos años tiene este negocio de jamoncillo sin 50 usted lo empezó 54 años así tiene muchos años para atrás y la misma caña usted la compran aquí al con leche la hace no cañando diciendo no dando mal la molina y me distrae mucho y él tiene la culpa que me equivocado vamos a pasar acá donde lo cocinan ok muchas gracias permiso vente prensiquini vente miren mi gente aquí está un árbol gigante aquí está un árbol gigante y aquí está donde lo están cocinando mira aquí está donde están cocinando ya la leche yo ando diciendo que es de caña yo viejo que tanto tiempo dura para cocinarse buenas tardes primero que nada una hora veinte una hora veinte la lumbre todo lo que da y que mi gente mira las minonas aquí está lo que es donde cocinan el chavalón aquí está revuelve y le tiene que estar revuelve y revuelve y revuelve viejo no está que para que no se pegue y aquí no se tiene que pegar él más en el centro donde está la luna para que no se pegue manuel tiene que estar constante fíjate yo andaba diciendo que era de caña ahora usted que es de leche pues es de leche pero es pura leche aquí mismo la consiguen por los ordeñadores aquí se ordeña el canado ellos lo compran ordeñan aquí todo es local pues la leche que aquí se produce se va a hacer queso o ciroja moncillo ok ok son las dos cosas que según para lo que se usa pues el antepasito y el antepasito ya de aquí ya va a agarrar por suerte aquí mi gente mira aquí batiendo 20 minutos pero el procedimiento sale una hora veinte una hora veinte una hora veinte una hora veinte no tiene su sámbano tiene que estar pendiente y en tiempo de calor pues peor no viejo pues si verdad ahorita está el clima agradable si si como están como están los jamoncillos de aquí estamos malos estamos malos ya lleva como cinto es que es pura carnita este compañero es pura carnita es que le gusta la pura carne asada ese árbol como se llama esta gigante no como se llama capulín capulín en la sierra este se da en la sierra en la sierra de todos los sitios y así se da grande así se da checa nomas que es un lado de árbol este es un árbol más grande que hay en Sonora está grande checa la mitad capulín el tronco compadre si la magnitud del tronco mi gente tiene un árbol de capulín acá tiene más fogones mire Manuel si es el capulín si este es otro cocido si es el capulín ahí adentro se quedaron entre los bicicletas cosas que dejaban ahí los agarra la misma raíz pues si a poco si Manuel si ahí quedaron muchos de esos para tomar agua si o sea que si si tu dejas algo ahí eso cuando va creciendo lo tragas si si es que nomas capulín se llama no lo conocía este árbol miren chequen la magnitud del tamaño del lado de Tonici se da mucho para allá Tonici sonora en la sierra en la sierra si si enorme el árbol este que bueno que lo respetaron aquí y no lo cruzaron si así es le hicieron mejor bien le hicieron salida para allá por esa manguera por esa manguera viene la leche de fuera si o sea que aquí llegan los lecheros viejo y con esta manguera la transportan allá tenemos un tinaco en el carro ah vamos a tener allá del rancho lo traemos del tinaco y del tinaco para allá se lo traen se lo traen del rancho y aquí está la leche limpiecita miren que bonito en el cuarto frío no en el cuarto frío miren limpiecita la leche miren pura leche bronca miren de aquí de Sonora está bueno vamos a despedir el video con el señor allá amigos muchas gracias por el video muchas gracias por recibirnos un saludo para todos de parte del pariente suplevada ahí vamos para youtube con este video muchas gracias oigan muy padre su trabajo muy padre muy bonita labor miren el viejo nomás que le voy a poner miren ustedes digan si le saben miren miren en tortilla de harina y jamocido en tortilla de harina a poco otro pedo miren miren mejor esta de otro algo otro pedo miren no me la sabía esa es no me la sabía no espérame también yo siento miren este lo tiene que hacer rápido viejón para que no se para que no se tiene su forma de trabajar porque si se seca ya no se puede trabajar si se seca o sea que no no tiene medidas usted le tiene cálculo lo que es la gente trabajadora de sonora mi gente es el campeón miren miren un corazón de camoncillo miren el tamaño de mi mano miren cuando jugaba en el río se llevaba un pequeño conocido para regalar al compañero miren 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 así viejón miren 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 camoncillo no le unta y como si fuera oiga el camoncillo poco más también con bosque y con cosas así pero ese es más líquido es diferente no ok no es jamoncillo como si yo pero pero es cajeta porque a directo de que la ahora le directito de donde viene saliendo mira y con tortillas de harina mi gente miren mi amigo que está no en qué dirección se encuentra en sonora calle bravo número uno calle que calle bravo número uno de los centros el quinta de la central y de la secundaria en la gente tortilla de harina con jamoncillo recién salido me ayuda miren mi gente voy a despedir este vídeo para que vean probando tortilla gordita de manteca como jamoncillo tortilla de harina gordita de manteca con jamoncillo mira recién salido de la bollera que cosa tan buena que es un postre más sonorese no se puede y algo bien mi gente su compra es paliente ahí estamos tirando de ánimo saludos para todos